Gracias, damas y caballeros. ¡Ai, ai! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido a la Chocita del Oro! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Se nota la hora, ¿eh? Vamos a animarnos un poquillo. ¿Tenéis ganas de pasarlo bien? ¡Sí! ¿Sí? Pues vení en pareja. Hostia, muchas parejitas veo yo aquí, ¿no? Bueno, tenemos aquí a la Destiny Child. ¿Qué tal, chicas? ¿Vais solteras? Sí, todas. A ver, sí, sí, sí. ¿Es una despedida o algo? Ahora, no digo, despedida no es porque faltan pollas ahí. Si no, una despedida muy sosa. No, una despedida muy sosa. Bueno, por aquí parejitas, ¿no? Parejitas. Por ahí también. Por ahí. ¡Uh! ¡Qué bebe! ¡Azudao! ¡Follamigo! ¡Tinder, pof! ¡Badoo! Han dicho, me la llevo que se ría y luego me la follo, ¿no? Estoy cagado, estoy cagado, ¿eh? Bueno, veo que las raras, veo que las muy raras. Estáis pensando, yo sé lo que estáis pensando. Estáis diciendo, si yo he pagado para ver a Ángel Martín, ¿esto qué mierda es? Es que se suele tener una tía, tenía famosa nieta buena, más que la normalica tirando pa' bolso. ¡Hijo de puta! ¡Te aplauden! ¡No hay un puque, hija puta! ¡No hay nada, vale! Bueno, tranquilo, tranquilo, eso lo voy a presentar, ¿vale? Eso lo voy a presentar. Soy Ibaike, ¿vale? Y valentines. Y soy Jaeg, andaluza. ¡Olé! ¿Se ha notado mucho que siguen, andaluza? ¡No! ¿Se ha notado? Hombre, extranjera, extranjera no era, ¿no? Bueno, a lo mejor algún catabón. Me gustaría que lo fuera, ¿eh? Bueno, no veo yo muchos catalanes hoy aquí, ¿no? Porque hay que pagar... Bueno, si hay catalanes, a ver esos catalanes, que yo vea ahí... Vea, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, ¿no estás harta del topicazo? Que si subo los catalanes, soy un agarrao, candaluza, que son unos vagos y unos perros. Yo sí. Carla, yo sí, yo soy muy vaga, soy muy perra, no me gusta trabajar. Llámame rara. ¿Verdad? No me gusta trabajar. Soy muy vaga, soy muy perra. Yo me la sé si suba, que mi música preferida es el reggaetón. Y ahora me voy a mi casa, me tiro al sofá y perrea, perrea. Soy muy perra. A mí me llaman, ¿para tú han jugado estrono? Digo, pongo un star que me maten pronto. No me gusta trabajar. La gente me lo dice. Me lo dicen los compañeros. Eva, ¿cómo puedes ser tan perra, tía? Digo, ¿perra? ¿Perra? Si soy una sin mujer, para no te ves ni que tocanme los huevos. Estoy muy vaga. Soy muy vaga, tío. Yo duermo mucho. Yo duermo 12 horas diarias y si tengo sueño, me echo una siesta. Cuidado. Siéntate, ¿verdad? ¿Eh? Sí, no esa gente, Destiny, ¿eh? Esa gente que le dice 10 minutos en el sofá, una cabezada... Maricorá. Siéntate, hija. Con tus sábanas de franera. Estamos en agosto. Me la sudo. Tu siesta es buena ahí, de cámara, siete, ocho, nueve, diez horas de siesta. Las caras faltan. Yo me he despertado una siesta y he dicho, me voy a por churro. Su mujer, ¿verdad? No, mira, mira si soy perra, mira si soy perra, que ya me voy. ¿Cómo se nota que soy la única mujer que trabaja aquí, eh? Yo sí aviso cuando me voy. Bueno, sí, chicos, no os voy a deporarte más, no os voy a entretener más. Espero que disfrutéis muchísimo del cómico que habéis venido a ver. Es uno de los mejores, un gran comicazo. Bueno, gran. Que yo mire un 83, ¿sabes lo que te digo? A mí con Ángel me pasó una cosa, me pasó como un poco de trono con Ángel Martín, ¿sabes? Verdad, esto que tú lo vas con Ángel, está empezando a ver la serie, está empezando a ver la serie, cuando llevas la tercera temporada te ha pasado a ti también, ¿eh? Que dices, coño, pues yo a Lilano me lo follaba. ¡Un fuerte aplauso para Ángel Martín! Domingo Reina de Rombol, venid a verla. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿El domingo qué es? El 5 de noviembre. 5 de noviembre, ya sabéis. ¡Uh! ¡Uh! ¡Chau, chau! ¡Cuidado el next plan para el domingo!